Y llegué, estoy aquí La razón por la que vine Algo que surgió de un día para otro Y que todavía no lo puedo creer Lo espectacular que es El vlog de hoy va a ser un vlog un poquito diferente Quería contarte algo ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago divulgación de astronomía? Desde que yo tengo memoria Yo quería estudiar astronomía Y es por eso que entré a la Universidad de Chile a estudiar astronomía Eso fue más o menos el año 2003 Quiero que vean lo que me pasaron Un Huawei Mate 9 Recién llegado a Chile No voy a hacer review en este canal El review va a estar en un canal que va a vincular aquí abajo Que se llama UndoStrend Que es un canal colaborativo de varios youtubers Es grande igual, me gusta No es para mí el teléfono Lo tengo que probar, hacer el review y después devolverlo En este video voy a hacer un sorteo Si se me queda el cargador ese sería un problema Después de largo esfuerzo de años de estudio de astronomía Me di cuenta que la investigación no me gustaba Después de tanto tiempo como es posible Fue un momento bastante difícil en mi vida Y sin saber mucho lo que yo quería Yo sabía que me gustaba el cine, me gustaba la comunicación Entonces con muchas expectativas Sin conocer mucho Por querer aprender Entra a estudiar cine Comunicación audiovisual Transbordo Sigo esperando y esperando Mis maletas llegaron en otro vuelo Tengo que esperar Al fin llegué Casi un día viajando Mucho rato Bueno cuando tuve que hacer la memoria de título de cine Obvio que lo que tenía que hacer era Un documental de astronomía Entonces creé un documental sobre El descubrimiento de la expansión acelerada del universo Y yo todavía no he sacado ese documental No está disponible Pero pronto va a estar Después de hacerlo Yo quería que saliera la televisión Que estuviese en distintos lugares Y traté y traté y traté y traté De que estuviera Y no lo logré Y por eso comencé el podcast Astronomía y algo más Y YouTube Porque a mí lo que me interesa Es compartir este sentido del asombro Cuando uno se da cuenta De por ejemplo La inmensidad del universo La inmensidad temporal Se produce algo Un clic adentro Y eso es lo que a mí me gusta comunicar Y el podcast y YouTube Ha sido una herramienta maravillosa Para poder lograr eso Es una de las cosas Que he estado buscando Este último tiempo Por eso he estado sin publicar Porque quiero mejorar Aprender Quiero traerte más ciencia En este formato En este estilo Y eso es lo que he estado trabajando Y quiero aprender Y hacerlo cada día mejor Y no sé por dónde irme aquí Listo el registro Me tengo que conectar al wifi Y ver dónde están Las otras personas Con las que me voy a encontrar Que vienen de Chile Un grupo especial Ya te voy a contar Y ahora el video Aquí me encontré Con los otros chilenos Yo había dicho Que iba a hacer un sorteo El día 4 de febrero Planetario va a hacer Un evento Que se viene muy bueno Tiene Espectáculo audiovisual El condomo completo Una charla explicativa De los astros Y voy a terminar Con observación astronómica Esto tiene un valor De 6 mil pesos por persona Y yo quiero hacer Un sorteo De una entrada doble Aquí está todo el programa Lo que tengo que hacer Todo el programa Voy a elegir el azar Entre los comentarios Aquí abajo Yo sé que Este evento es solo Santiago Porque la gente planetaria Me lo ofreció Si me ofrecen de regiones Yo los voy a sortear acá Esto es lo que me ofrecieron Para ustedes Deja comentarios Y lo voy a sortear Al azar Lo que no mencioné Y lo menciono ahora Es que en el sorteo Del libro de Javier Santolalla El ganador fue Redoble de tambores Yair García No somos primos No empiezan a pensar cosas Es García Y es de México No, no Nada que ver García está lleno Por todas partes Escríbeme Para hacerte llegar Este libro Bueno, y la razón Por la que estoy acá Que es maravillosa Que es impresionante Que todavía no lo puedo creer En el siguiente video Suscríbete Y lo verás Adiós